Música Son las casi 10 de la mañana, estamos subiendo la montaña, un día espectacular en Sierra Nevada. Estamos acá con Carlitos Páez Pilaró, con el Vasco Echavarre, con Coco Nicolich, con Antrinque Platero, con Antonio Vicentín. Está increíble, estamos muy contentos de estar acá. Segundo día de montaña. Se ve que hoy está más fresco, ¿cierto? Va, no sé, corre más viento. La montaña nos espera, nos recibe, la montaña nos abraza. Y nosotras le abrazamos a ellos. Música Yo conocí el libro de la Sociedad de la Nieve, leyendo, documentándome, para hacer lo imposible. Lo imposible se rodó durante un año. El último día del rodaje, Belén estaba al teléfono con el abogado de los supervivientes, acabando de darle forma a la comunicación y al trato de llevar esta película a cabo. Música A Jota nunca, ninguno de nosotros le pusimos una condición de nada, de guión, de nada, de nada, de nada. Solamente una vez le dije a Jota, Jota, podés hacer lo que quieras, pero sabete lo que aquí va mi vida. Esto fue una tragedia tan descomunal, al menos para mí. Solamente pensá que perdés a tu madre, a tu hermana, al mismo día, a tu mejor amigo, todos los enterrás con tus manos. Vivís 72 días en el peor lugar que puede vivir el ser humano. Hacés la travesía de montaña más épica de la historia del montañismo. La película lo que hace es contar cuán majestuosamente terrible es ese lugar donde la naturaleza reina con toda su potencia. Y si no lo ves visualmente, no tenés ni idea de lo que es caminar en esa cordillera gigantesca. Para nosotros, imagínate lo que es, es estar de vuelta ahí. Una de las cosas que más impresionan del Valle de las Lágrimas, del lugar donde cayó el avión, es el sonido. Porque es un lugar inorgánico, donde no se oye nada. Y después hay unas ráfagas de viento de estar a 4.000 metros de altura, que son tremendas. Recuerdo la primera vez que fuimos a rodar a los Andes y nos encontramos que prácticamente ese año no había nieve. Rodamos muchísimo, pasamos tiempo allá para entender el contexto, pero tuvimos que volver a rodar un año más tarde. Al final del rodaje fue Jota con el director de fotografía y la supervisora de efectos especiales. Y con Enzo, el protagonista, al Valle de las Lágrimas a rodar planos, que son directamente de gran documental de naturaleza espectacular. De alguna manera, dándonos su beneplácito a la montaña, cayó, nevó muchísimo, casi como había nevado el año que a ellos les ocurrió, que fueron de los años que más se nevaron en la zona. ¿Qué tengo que hacer? Ahí te va viniendo Jota. Nos pidieron como que teníamos que completar unos datos y eso va y charlar un poquito como contigo. Entre pasillo y ventana, preferís ventana. ¿Preferís ventana o pasillo? Ventana o pasillo. Eh... Pará. ¿Qué? Ventana o pasillo. ¿Querés la película? Sí, me da, Ari. No seas mala, basta, ya estás, ya estás un montón. Se hizo una labor de casting espectacular, que la dirigió María Laura Berg, que luego fue además coach de los actores, que duró seis, siete meses largos. Realmente fue un acierto muy grande el no ir a buscar nombres o el intentar estar, como todo lo que tiene la película, muy pegado a lo orgánico, muy pegado a lo real. ¿Te subís o no? ¡Ah! 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 No, 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 no. Necesito hacer a Roberto Canessa, o sea, lo quiero, lo, 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 lo decí tanto, o sea, lo tengo acá en la cabeza que estoy que... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, la puta madre que lo raspa! ¿Estás listo? Venga, venga, dale, dale El entreno de hoy es entrenado del tronco inferior y es duro Tenemos que llegar a hacer 4 series el día de hoy de piernas completo Y van a ser 10 repeticiones con retención de 3 segundos 4, 1, 2, 3 Muy bien, bajas lento, aprieto, levanto Ahí, duro Sigo Vamos, crack Uy, 6, abrigo de jazz 4, 10 Chicos, súper buen entreno hoy Duro, lindo, ok A casita, a descansar y a comer Morí el 11 de diciembre de 1972 A las 10 de la mañana Fui el número 29 en abandonar el viaje que habíamos iniciado 58 días antes Y dejé 16 amigos continuándolo Hay un trabajo de dirección actoral por parte de Jota espectacular Creo que es una de las partes del trabajo con la que más ha disfrutado Porque es cierto que muchos de estos chicos no habían hecho nada O algunos habían hecho solo teatro No tenían experiencia con la cámara Pero la verdad que con la dirección de Jota, que ha estado muy encima, han brillado Fernando quiere salir ya Pero le da miedo Cuando Roberto le dice Vamos a recordar la radio Dice, eso no va a funcionar Salgamos ya Y Antonio le dice Vamos a intentar hacer a funcionar Y si no funciona Dice, vamos por la montaña Dale, vale Porque él es un niño asustado también Dice, vale, muy bien Pero ya tengo a Roberto Va, eso Arriba A los actores lo que hay es que alimentarles Hay que darles el máximo de información De toda la ayuda que le puedas aportar Al actor, básicamente, la forma con la que yo trabajo con ellos Es dejarles su espacio Es decir, darles su espacio para que pruebe cosas Para que se equivoque si es necesario Es una cosa que le digo mucho a los actores Equivócate, no pasa nada, haremos otra toma Para que pruebe cosas Y para probar es necesaria toda esa información Cuatro días para irnos a ganar Es una alegría A veces era algo muy intenso, pero algo muy lindo Va a estar bueno Estamos a salir a la cancha ya Ayer, ayer teníamos que salir a la cancha Con dientes o sin dientes? Con dientes, con dientes Vale Fuselajes hemos construido Entre los pequeños, el del gimbal, dos, aquí son cinco en total Cada uno con una función muy precisa Y parece un poco locura que sean cinco Pero no, realmente cada uno Tiene una función muy precisa Para que los cinco sean uno La complejidad de la montaña Era llevarlo a la montaña Se construyó aquí en Madrid Se llevó en un trozo entero hasta Sierra Nevada Y se descompuso en tres trozos Que ya estaban previstos Y subir por las pistas Hasta el lugar que era como muy alto Era casi, no llegando a Arbeleta Pero en la parte muy alta de Sierra Nevada Existía ese avión Pero también existía un avión Que estaba construido a ras de suelo En medio de un olivar En medio de Granada Y ese avión tenía la capacidad de subir y bajar Hicimos una plataforma Que podemos subir y bajar el avión entero Y de esta manera pues Echábamos nieve artificial alrededor del avión Y bajaba el avión Y entonces pudiéramos subirlo Y así parecía que estaba más tapado O menos tapado el avión Estamos aquí hoy en el balcón Converte el balcón En un sitio de construcción En un marido de marido En el momento Estamos spraying Los altos edades del set Y usamos dos productos de snow Uno es un producto celuloso Y el otro es un producto celuloso Y un producto celuloso Y después teníamos un tercer avión Que estaba en un plató Pero que ese plató estaba en la montaña Estaba a unos 2.000 metros Se construyó una nave industrial Con pantallas LED Para reproducir las montañas Porque siempre evitamos los cromas Y después para el accidente Sí que se recrearon réplicas del avión Se recreó una réplica Que sería como un cuarto avión Que estaba situado sobre un gimbal Que era un aparato que permitía Todo el tema de nivelar el avión Crear turbulencias Como en un vuelo real Y luego habían pedazos del avión Más pequeños Para crear turbulencias más fuertes O para el accidente Para planos concretos Delta, plate, uno, alfa, segunda El día que empezamos a rodar Teníamos al director Y a todos los actores Con COVID ¿Con Chaval dónde lo sentamos? Sí, es que va primero Va primero Vamos Y empezamos el primer día Con el director encerrado en una caseta Directamente Con la mascarilla puesta Solo Con un micrófono Totalmente aislado a distancia Mandando las instrucciones Adentro del plató Y con dobles Porque claro Solo podíamos rodar de espaldas No teníamos actores Chicos, cuidado Vale, cuidado Que vamos a ser la primera ¿Vale? Yo los primeros días del rodaje Lo que sentís que I.J. no estaba Porque estaba con COVID O sea, estaba Lo que escuchábamos Era su voz Era como de ultratumba ¡Acción! ¡Usted está estompelado! ¡A mi nada ha perdido! ¡Vais a morir esta noche! ¡Quiero ver que vais a morir! ¡Quiero ver que vais a pensar! ¡No lo veo! ¡No veo que vais a morir! Todo era extraño Y yo imaginaba Que no había una manera Más perfecta De traducir La peripecia del 72 Entre la realidad Y la idea La muerte y la vida Que como comenzamos En el rodaje Es el momento Que estamos esperando Desde hace mucho tiempo Hace más de un año Y arrancamos con el casting Y estar acá es como Por fin Y las primeras escenas Ya fueron ahí Escenas con Numa Con las cámaras muy cerca Entonces fue como Empezar bien arriba Fue buenísimo Mucho de esto adentro Pero nada más Muy intenso Muy fuerte Cada escena Es como Te exige Como un lugar Que es agotador Hay momentos Que estamos ahí Esperando grabar Y no puedes evitar Pensar que Es una historia real Esto fueron Los dos, tres primeros días A medida que se iban Recuperando los chicos Iba entrando uno Iba entrando otro Íbamos mirando Qué planos podíamos Podíamos rodar Ese día con los chicos Venga Mantenemos el cuadro Ponemos la luz Por favor Venga Un poquito de nieve Más nieve Marcelo Le vamos Por un poquito más Creo que me voy Acomodando más Y como voy entendiendo más J hoy estuvo afuera Así que Eso cambió mucho Estuvo ahí con nosotros Y probamos cosas distintas Estuvo buenísimo El rodaje cada día Hay una cordillera La cordillera La metáfora de la historia Y nosotros Cada vez que llegaba Una escena Decíamos Bueno Y ahora Tenemos que rodar la luz Y ahora tenemos que Subir la montaña del oeste Es decir Todas eran escenas Que físicamente Demandaban mucho Y técnicamente también ¡Suscríbete! 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 Muy buena, muy buena, Juan Diego, muy buena. Muy bien, hermano. ¿Lo vivimos? Es moro, casi no me capitan, moro. Muy intenso. Mucho frío. Yo creo que lo más complicado ha sido trabajar con la adversidad de la montaña, es decir, la montaña no se puede controlar, entonces tienes que adaptar tú. Y adaptarse en los tiempos que teníamos era el reto, sobre todo cuando tienes a tanto equipo desplazados fuera de casa, instalados en una estación de esquí en plena temporada alta, realmente todo se hacía muy complicado. Nos planteamos hacer una cosa que era realmente complicada, que era llegar a lugares que son muy difíciles de acceder con equipo de verdad, con cámaras buenas, con una cosa que nos permita retratar esa majestuosidad de la mejor manera posible. Estábamos rodando a 3.000 metros, en un sitio nevado, con medidas de seguridad, con dificultades para movernos, con poca agilidad e intentando coger el pulso de la película desde los primeros días. Entonces, hasta que conseguimos de alguna manera entrar en una dinámica productiva, nos llevó un poco de tiempo. Venga, muy buena. Venga, entiendas, venga, te la estiras. Carlito, gira tu cámara y así vemos lo que hace. Vienes también limpiátela. Nos esperamos en Carlito. ¿Qué ha pasado con tu nariz hoy? Me has sangrado. ¿Por qué? Sí, son cosas de paso. La altura, tanto esfuerzo físico. ¿Te limpiaste? Sí. Y se incorporó. Bueno, estamos terminando el día. Queda ahora con el atardecer, una última escena, una última toma. Y bueno, hay que aprovechar esta luz que es hermosa. Vamos, pasamos a la secuencia 41. Bueno, acción. ¿Esta? ¿Plaqueta final? Muy tranquila, muy tranquilos. Ya te veo. Muy bien, hermoso. Lo digo ahora, ¿eh? Hoy hay paella. Qué raro, que va a aparecer el nutricionista. Todos los personajes, desde el día del accidente hasta el rescate, van perdiendo peso gradualmente. Va a ser duro, pero bueno, también hay algo de compromiso que requiere para el personaje y para la historia que creo que también actualmente suma y estamos todos dispuestos a entrar en eso. No puede ser, Carlito, que me pongan un mug de dulce de leche. ¿No lo quieres? ¿Dónde está el dulce de leche? Acá. ¿Eso es mus de dulce de leche? ¿Eso es mus de dulce de leche? ¿Eso es mus de dulce de leche? No, el que no dice nada. Este, no te preocupes. Yo me lo como por eso. Ay, gracias. Así, así funcionan las cosas. Mira, pues, no vuelan mal. No, ¿qué hijo de...? A medida que van pasando los días y días de rodaje, el maquillaje evidentemente los acentúa a pie. Eso es una cosa que, claro, juega mucho a favor de la película. Yo creo que los actores tuvieron el valor, la osadía de lanzarse de cabeza y rodar la película como la hicimos cronológicamente, perdiendo peso. ¿Es un herpes de comer poco que me salió? No te has comido nada vos, ¿no? Es un herpes del trabajo y el esfuerzo, ¿no? Baje 20 kilos... Basta de presumir con ello. Muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No, yo la última vez que comí fue en diciembre del año pasado. Estamos grabando La Luz. Pasa, pasa. 2 de marzo de 2022. Vale. No, no, por favor. Silencio. Silencio ahora, silencio ahora, por favor. Ricky pide silencio. Compañero atento que vamos a rodar. En esta peli de silencio es todo. La secuencia de La Luz, los actores realmente lo pasaron muy mal. Y lo ves en las caras de los actores durante la escena, ¿no? Para Avalancha preparamos unos morteros, unos cañones de nieve, unos cañones de aire y los preparamos con nieve y los pegamos un pelotazo y toda la vez que entrara por ahí tirando las maletas y todo eso. Estamos rodando. ¡Bravo! 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 Ellos tenían que salir del suelo. Teníamos toda una serie de plataformas huecas. Ellos estaban esperando que les tocara su turno para salir por un agujero, pero tenían que cruzar un buen trecho de nieve real. Nieve que además estaba muy fría, se congelaba. ¡Bravo! 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 Es desesperante. Es muy desesperante. Yo no entiendo, realmente no entiendo cómo lo hicieron. Me hace alucinar. Un poquito de nieve ya, te empieza a quemar, te empieza a ahogar, te empieza a desesperar. ¡Bravo! 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 Es muy intenso. Increíble. No sé si nos imaginábamos que iba a ser así de dura la avalancha. Se sufre. Pero está buenísimo. ¡Bravo! 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 Sierra Nevada, sin duda, ha sido un reto. A diferencia de cualquier decorado o entorno al aire libre en el que solemos rodar en exteriores, este no deja de ser una montaña. La montaña no deja de ser un lugar hostil. Además, teníamos un handicap que condicionaba bastante, que es la altura. Y bueno, pues ha sido un reto trabajar en la montaña, a esa altura. 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, y caminamos. Ok, we have it. I'm happy guys. We'll do it again, but I don't know if we'll do it again, but we'll do it again. In history, as you know, there are different types of expeditions in which the protagonists are looking for, at the beginning, víveres and finally, escape routes from the same mountain. And that's what we've tried to represent. Cut. Yeah, yeah, yeah. Are you getting it? Jajaja. 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 Die Boxster King. Do you remember remembrances when the back of the helicopteristas are coming from Schiaan Thatcher. They know where it is, Nando and Canessa have come. They're preparing to be saved. They're trying to make the camera. Estos 72 días que han pasado, iban a dejar lo que ha sido hasta ese momento su hogar y la sociedad que han creado. Están deseando volver a casa y también están pensando cómo se enfrentará al mundo a lo que ellos han pasado. Sacaba una etapa muy linda, muy intensa también, la más dura. Fue una demanda física y emocional muy dura, pero muy contentos de haber hecho todo este proceso y agradecidos. Llevo muchas cosas, de acá de Sierra Nevada, de Granada, de España, me llevo muchas cosas. El momento en el que llegan los helicópteros es que creo que todo el equipo, no voy a ser tan ambiciosa, tan naíz como para decir en absoluto que sentimos lo que ellos sintieron en la montaña, pero tuvimos nuestro propio momento de... ya está. Nos quedan muchas cosas por rodar, pero eso que era tan difícil, que era esa montaña, que era ese fuselaje, que eran esos personajes, que era esa pérdida de peso continuo, que era esa comunión en la que vivíamos, que encima eran COVID, que vivíamos todos juntos en un pueblo aislado, en una montaña. Ese momento de concentración, de esfuerzo, de horas de energía, de técnica, de sufrimiento, de alegrías, de todo, había llegado a sufrir. Sí, una puma. Qué divino, ¿eh? Gracias. ¡Oh! Se terminó. Y fue un momento. Yo creo que es uno de los momentos más emocionantes que yo he vivido en un set de rodaje nunca. Increíble. ¡Gracias! 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 Sí, soy un milagro. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y en tres, dos, uno, ¡ya! ¿Cómo vamos a rodar ese accidente? Partiendo de que, como en todas sus películas anteriores, apoyarse en unos efectos físicos realistas, utilizando a los actores de verdad, aunque estuviéramos acompañados de especialistas, y cómo hacer eso que Bayon hace también como director, entre otras muchas cosas, que es ponerte como espectador y que desde tu butaca estés dentro de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando en ese momento. Tres, dos, uno, ya. Tenemos principalmente unos pequeños sets para hacer planos muy concretos, luego tenemos un medio fuselaje sobre un gimbal para tener realmente todos los movimientos y las inclinaciones reales a la par que las sacudidas, y luego tenemos un fuselaje entero que está puesto encima de los pulmones, pero ya es más para tener el avión, digamos, en su estado de vuelo normal, que juegan a las cartas, que juegan, que se animan y esas cosas. Con esta inclinación, por ejemplo, que tienen los aviones reales, es la inclinación que hubo realmente. Hay un balón rodando por el suelo, y ahí, acción, Pancho, mira por la ventana y os vais a estrellar. Tenéis el avión justo delante. Y ahí, sol, y corta. Acción. En esta película en concreto, los trabajos con cable han cogido muchísima importancia, porque nos permiten generar ese tipo de movimientos a la velocidad y a la dirección en la que nosotros queremos generar. Para ello, lo que hemos hecho ha sido preparar los asientos del fuselaje del avión para que en este tipo de acciones puedan ir los propios actores. Del mismo modo, lo que hemos hecho ha sido los asientos, trucarlos todos. Todos tienen mucho más espuma. Hemos, junto con el equipo de efectos especiales, le hemos hecho las bandejas de goma, los reposabrazos de goma, de manera que podamos prevenir en los impactos cualquier golpe o lesión. Todo lo que aparece en la película son fondos reales. Son tomas filmadas en los Andes o fotografías reales de los Andes. Porque al estar basada en un hecho real, el público tiende a rechazar la estética digital de separarte de la realidad. Estoy muy contento del trabajo que han hecho Félix Vergés y Ranchito. ¡Un, dos, tres, golpe! ¡Déctor! La película le da voz a los que quedaron en la montaña, ¿no? Nos ha dado todas las respuestas de preguntas que quedaban colgadas en el aire, me parece. Es un episodio emocional que es mucho más que una película. Con esta película accedemos a capas o planos de conciencia que no teníamos idea que existían. Yo puedo decir que es la película con la que más he aprendido realmente, en cada uno de los procesos. Fue una montaña rusa, completamente. Pero creo que lo que más nos sostuvo y que lo hablábamos entre todos los chicos fue el grupo humano que se armó y el grupo de amigos que se armó. Muchas veces fui preso. Hasta el día de hoy me parece que es un imposible. No sé cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Pero gracias a eso pudimos conocer qué pasó. Acá, en vez de contar qué pasó, se está contando qué les pasó a estos chicos y cómo estas personas tuvieron que aceptar que estaban muertos sin estarlo. Chicos, ¿hemos acabado la película? ¡Bien! La película evidentemente remueve cantidad de sentimientos. Para mí, lo que hizo Bayona es juntarnos después de 50 años. Y hasta ahora no se había contado así, evidentemente. Bayona es una persona que no deja de buscar la escena hasta que está pronta, que no deja de buscar el plano hasta que no lo conmueva, no lo emocione, no le genere algo real. A mí me distorsionó completamente mi manera de ver la actuación, de las cosas. Creo que a todos nos dejo un montón de herramientas para trabajar en otras cosas al futuro también y crecer como actores. Te hace querer agarrarlo y matarlo, te hace querer agarrarlo y abrazarlo. Pero indudablemente, si hay algo que me llevo es el crecimiento no solamente como persona sino también como artista. Jota creo que se ha comprometido con esta historia, con todo lo que ha trabajado con Pablo para ser tal vez la mejor película de su vida. Se había contado mucho la historia de los héroes que consiguieron volver a casa y que cruzaron los Andes pero no se había contado la historia de aquellos héroes anónimos que fueron los que hicieron posible que estos regresaran. Cuando vos ves a alguien que se compromete con una historia pues estaba comprometido desde el principio y el nivel de detalle entonces vos te das cuenta que hay como una afinidad indestructible. Para mí Jota pasó a ser no te digo que un sobreviviente más pero casi, casi un sobreviviente más. La película es un lugar donde poder recurrir a lo que fuimos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.